Fue una tardecita que tú me dijiste me voy de tu lado pa' nunca volver desde aquella tarde yo vivo sufriendo la terrible angustia sin volverte a ver desde aquella tarde yo vivo sufriendo la terrible angustia sin volverte a ver son muchas las noches de insomnio que paso pensando que tienes un nuevo querer pero yo recuerdo aquellas palabras cuando me dijiste que nunca volver pero yo recuerdo aquellas palabras cuando me dijiste que nunca volver el corazón tiene muchos desengaños pero al fin aprende también a querer espero que un día olvide el pasado que cuando tú vuelvas yo sienta desdén espero que un día olvide el pasado que cuando tú vuelvas yo sienta desdén son muchas las noches de insomnio que paso pensando que tienes un nuevo querer pero yo recuerdo aquellas palabras cuando me dijiste que nunca volver pero yo recuerdo aquellas palabras cuando me dijiste que nunca volver sann seguir te la primera vez que tú no olvides que tú no le has que tú no eres pero tú no te quiero paraes Al None studied lo que tú no eres bueno Gracias.